de la materia del tiempo a esta hora y a las siete de la noche aproximadamente ya salió el reporte en cuanto a la probabilidad de tornados para el día de mañana jueves. Vemos que toda la acción se va a mantener hacia sectores al este de la carretera 35. Sin embargo, no porque sectores al oeste no tengan esta alerta, no significa que no vaya a pasar nada. Mañana ustedes tendrán lo peor en cuanto a ráfagas de viento. En este momento estamos con temperaturas cálidas, 74 grados en el área de San Antonio, 69 en Kerrville y 77 en el área de Hondo. Vamos a hablar del hora por hora de lo que va a estar ocurriendo mañana a la una de la tarde. Ya ese frente frío va a estar como quien dice en la puerta de nuestra región. Vean cómo ese color morado que representa todo ese aire bastante fuerte va a entrar sobre sectores del centro de Texas, 3 con 30 los primeros van a ser del río, así como también Eagle Pass. Seis de la tarde va a empeorar el panorama en gran parte de Ubalde, el área de Hondo, vean nada más hasta las 51 millas por hora, San Antonio, 7 de la noche, misma historia. Entonces mañana tendremos este episodio de fuerte viento, ya contamos con una advertencia por viento sobre sectores de la zona metropolitana de San Antonio, sectores de Kerrville, sectores de Fredericksburg, así como también New Brunfels, y además de eso tenemos un aviso por riesgo de incendios, así como lo escucha. Mañana muy temprano se mantendrá esa humedad bastante baja y contamos con ese pastizal seco sobre sectores de la región. Sigo monitoreando minuto a minuto esta célula de lluvia que está afectando hacia sectores de la carretera 35 sur, que al final del día no deja de preocuparnos porque se dirige hacia nuestra región. En este momento voy a dibujar el cono de trayectoria. La última actualización era que esta célula se dirige hacia sectores del este noroeste. Aquí lo tenemos, o sea, el área de San Antonio a las 40 millas por hora. Y aquí tenemos algunos tiempos estimados. Vean, a las 10 con 46 va a llover en el área de Moore, a las 10 con 58 en Divine, a las 11 con 4 en el área de Natalia, mientras que a las 11 con 12 estará lloviendo en el área de Lytle. Mucho cuidado, por favor, estas tormentas van a estar transitando toda nuestra área de cobertura. Una con 30 de la mañana, tormentas severas se pudieran generar en el área de Pleasanton, Floresville, Seguin, así como también, mi gente, en el área de González. Tres con 30 también. Vean estas células que se van a estar generando, y es que contamos con bastante humedad en el ambiente. Recuerde que la humedad sirve como combustible para que estas tormentas ganen bastante intensidad. Lo fuerte será mañana, dentro de las 4 de la tarde, y a las 7 de la noche tendremos esa línea de tormentas que estará afectando Seguin, González, incluso llegando al norte de la carretera 35. No le recomiendo que me viaje porque mañana va a ser un día muy peligroso en todo nuestro estado. La peor parte se lo va a llevar el norte de Texas. Ahora, ya para el viernes, condiciones tranquilas, con máximas en el rango de los 74 y mínimas en los 50. Recordándoles que además de estar en televisión, estamos en todas las plataformas, estaré informando durante los comerciales y siguiendo minuto a minuto la tormenta. Gabriel, y hablando a nombre de muchísimos padres de familia que salimos a dejar a los hijos a la escuela en la mañana, entiendo por lo que explicas que el riesgo no está al amanecer, sino más bien cuando ya tienes que ir a recoger. Exactamente, al amanecer no va a haber ningún riesgo, no obstante, las carreteras van a estar mojadas por la lluvia de esta noche, manejen con cuidado, pero mañana el evento de tiempo severo empieza a las 2 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Gracias, Gabriel, estaremos pendientes de tus actualizaciones. Gracias.